Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal de robótica, impresión 3D y algo más. Recuerden suscribirse a mi canal y de esta manera apoyan mi trabajo. Muchas gracias. Este video está pensado para las personas que se inician en el mundo de la impresión 3D. Lo primero que vamos a conocer es bien la impresora 3D. Esta es uno de los modelos más baratos que encontré en el mercado, es la Ender 3. Tuvo un precio de 1.100.000, ahorita se consiguen en 800.000, 900.000 pesos. Entonces vemos que la tecnología ha ido bajando con el transcurso del tiempo. Vamos a aprender exactamente las partes de una impresora y cómo es el funcionamiento. Cuando viene la impresora viene desarmada. Ya hay bastantes manuales en internet sobre cómo armarla. Venía en una caja completamente desde Shenzhen, China y yo la armé completamente. Es una armada sencilla realmente, no tuvo mayores complicaciones. Vemos acá, esta parte de acá que ustedes pueden mirar es la cama caliente, así le llaman. Y originalmente la Ender 3 trae una cama acá rígida. Esta la compré por aparte, que es una cama magnética. Significa que si yo la coloco acá se pega y es muy fácil para desprender los modelos. Podemos observar que esta impresora tiene bastantes mejoras. Con la misma impresora se imprimió por ejemplo esta parte para hacer que gire el rollo para alimentar la impresora. Y toda esta parte que ustedes miran azules también fueron mejoras. Con la misma impresora se pueden imprimir. Vamos a ver ahora la parte de la impresora que son los motores. Acá tenemos el motor paso a paso, son motores paso a paso, que controla el eje X, que es este. Este es el eje X de la impresora. Y tiene su final de carrera, su interruptor de final de carrera, que es un pulsador que está acá. Cuando llega a final de carrera, oprime y se da cuenta que ya llega a final de carrera. Este es el eje X. Después vemos el eje Y. El eje Y es este que vemos acá, que se desplaza adelante y atrás. En este eje, vemos acá en la parte de atrás, voy a voltear la impresora para poderlo ver más detalladamente. Tenemos el motor paso a paso, encargado de controlar el eje Y. Y vemos acá el interruptor o pulsador de final de carrera. Acá lo tenemos. Y nos falta ver ahora el motor paso a paso del eje Z, que es este que está acá. Entonces podemos ver acá, que se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Algunos modelos que son más costosos, como la Prusa, tiene doble eje Z. ¿Qué significa? Que tiene un motor paso a paso en este eje y tiene otro motor paso a paso en este eje. Aquí vemos la fuente de alimentación, la fuente del poder. En este caso es de 24 voltios. Acá tenemos para conectarla y el pulsador para encender o apagar. Tenemos por este lado el extrusor, que es este de acá, encargado de seleccionar el material y de empujarlo hacia el hotend. El hotend es esta parte de acá que se calienta y comienza a salir, a fundirse el material sobre la cama caliente. Entonces, esa es la manera en como se imprime. Vamos a ver también que existen diversos materiales en el mercado. El más popular es el que se le llama PLA. Lo tengo acá, de color blanco. Y acá tengo otro color de PLA, que es el fucsia. Ya lo tenemos. Y hay otros tipos de materiales, como este, que es el TPU. Este filamento es flexible y se utiliza más que todo para hacer las llantas de los carritos, o para los juguetes, o para hacer algo que se necesite que quede elástico, como las fundas de los celulares. Entonces, miremos acá cómo se doblan. Ahora vamos a encender la impresora. Vamos a colocar acá que comience a calentar el hotend, para ver cómo le agregamos el PLA. Acá tengo unos rollos de PLA. Lo coloco en esta parte de arriba. Lo deslizo por este lado. Y para que lo puedan ver mejor, lo ingreso por acá, por donde está el extrusor. Aquí vemos que entra. Y después de que lo ingreso por el extrusor, tiro esta perilla de acá, y ya comienza a entrar el material. Lo puedo empujar. Este extrusor viene de fábrica de plástico. Yo le compré uno metálico de aluminio. Y vamos a ver, acá en esta parte, que ya tengo cargado el material. Después de que caliente el hotend, lo impulso un poquito para que me salga el material por este lado. Y ya estoy listo para imprimir. Necesito algunos programas para realizar la configuración de las piezas para imprimir, como Cura, que es el más popular. También vamos a ver en un tutorial luego, sobre cómo nivelar la cama. Ya que esta cama tiene que estar completamente horizontal, de lo contrario no nos va a imprimir bien. Se va a soltar la impresión en esta cama, o simplemente en unas partes va a quedar muy pegada, y va a ser liquidificada para separar la pieza, o la podremos dañar. Aunque con esta cama, que es flexible, se facilita mucho más sacar cualquier pieza. La impresora originalmente, cuando la compramos, viene con algunas herramientas, como esta espátula, para separar las piezas. Y viene con esta herramienta para cortar. Acá podemos ver completamente la impresora 3D. Hay diferentes modelos de impresora. La verdad no recomiendo que gasten demasiado dinero en una impresora, en una versión más avanzada, porque realmente lo que consiguen de mejora no es mucho. Es mejor ir actualizando de poquito la impresora a medida que lo vayan necesitando. Muchas gracias por ver el video. Recuerden apoyar mi trabajo suscribiéndose a mi canal. Hasta un próximo video.